La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para mi La pizza de Don Cangrejo es la pizza para ti y para mi Veo que falta mucho camino por recorrer para llegar Oye ya nos cansamos de caminar debemos tomar un descanso Pero el descanso lo tomamos hace 5 minutos No sabemos pero es que el sol está muy fuerte y solo hay arena Bueno está bien descansemos un momento pero me pregunto como estarán en el canal 3, 2, 1 Por respaldar Adiós 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 Adiós